Desde las 3 de la mañana de hoy, 2 de febrero, nos encontramos en Casa Presidencial acompañando al señor Presidente, don Guillermo Solís, en la lectura de la sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, que determinó el monto que debe indemnizar o pagar Nicaragua a Costa Rica en virtud del daño material causado por la invasión militar que sufrió nuestro país en ese terreno en el 2010. En el 2015, la Corte ratificó nuestra soberanía sobre ese territorio y le concedió a los dos países un año para llegar a un entendimiento sobre el monto a pagar. No fue posible encontrar ese acuerdo con Nicaragua y Costa Rica debió recurrir nuevamente en enero del 2017 a la Corte para que fuera esta la que, en definitiva, fijara el monto a indemnizar, que ya lo conocemos. Al final, se ha determinado que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica 216 millones de colones, que este pago debe ser hecho a más tardar el 2 de abril próximo y que a partir de esa fecha, si no lo hace, corren intereses moratorios del 6%. Esto incluye el daño ambiental causado a nuestro país por la corta de más de 300 árboles centenarios, algunos de ellos de más de 200 años, en un territorio aproximado de 6.9 hectáreas. También incluye la compensación por algunos gastos operativos en los que incurrió nuestro país, principalmente para dar vigilancia, pero en especial para cerrar uno de los caños que había abierto Nicaragua en el 2013. Costa Rica, por supuesto, había pedido un monto superior, pero hay que recordar que significa el 100%, el doble de lo que Nicaragua había estimado como daño causado a nuestro país. La corte tomó la decisión de no incorporar en su parte resolutiva algunos de los gastos en los que Costa Rica incurrió por concepto de salarios de nuestros policías y de algunos funcionarios que debieron desplazarse a esa zona, como parte adicional a sus funciones, porque en realidad fue precisamente por la invasión de la que fue objeto nuestro país que Costa Rica debió enviar personal de refuerzo por parte del Ministerio de Seguridad. Pero respetamos el fallo, el fallo es definitivo, Costa Rica lo acepta en ese contexto y hace una invitación respetuosa a Nicaragua para que cumpla la sentencia dictada el día de hoy por este alto tribunal y que aproveche este espacio, esta oportunidad para reconstruir espacios de confianza en la relación entre los dos países.